Mire, yo de verdad no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Pero insisto, en mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante. Gracias. 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 Gracias.